No debí saber quién eras, no debí contar mis penas Noviembre siempre triste y tú viniste proponiendo guerras ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre tan concreta Y si volvemos a empezar, ¿qué tal? Yo sin saber dónde mirar Y tú tan guapa Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecías Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida Y yo te di primero, sobrará lo demás y cuando menos debo Te vuelves a cruzar, se cae el mundo al suelo Que tengo lo que tengo, debo lo que debo y quiero lo que quiero Como si no hubiera pasado el tiempo y fuera ayer Voy a acercarme lento esta vez Yo ya sabiendo que te irás Y tú tan guapa Ya verás cómo me olvidas Y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecías Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida Vuelta de la vida Ya verás cómo me olvidas Y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecías Seré cosas que se cuentan, vueltas de la vida Vuelta de la vida Ya verás cómo después de amanecer Se irán las ganas de querer volver Verás cómo me olvidas Y me dejas tatuados en la piel Enigmas que hay que resolver Ya ves Jugándome la vida Ya verás cómo me olvidas Y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecías Vuelta de la vida Vuelta de la vida Vuelta de la vida Vuelta de la vida Ya verás cómo me olvidas Ya verás cómo me olvidas Y te encuentro en cualquier bar Pegando saltos de alegría Y me dices que lo nuestro no era lo que merecías Seré cosas que se cuentan Vuelta de la vida 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 Vuelta de la vida